Un profundo, un profundo, viaja a través del tiempo, no hay límites ni fronteras, porque eres espíritu, eres luz Y lo primero que llegue ahí, me cuentas qué es, revisa si es de día, si es de noche, qué sensaciones hay Si estás chica o adulta, si estás en un lugar cerrado, abierto, percibe Y cuéntame Ahí donde estás es de día o es de noche Solo veo luz, mi luz morada, mi luz dorada ¿Esa luz morada se está moviendo o está quieta? Está quieta Las personas que saben de esto, de las luces y sus colores Me aseguran que el morado habla de la transmutación Entonces lo estás haciendo bien Y de la luz dorada también se dicen cosas muy bonitas Ahora dime, ¿esa luz dorada tiene movimiento? Ahora revisa qué sensación hay allí, Rocío ¿Qué sensación tienes? Eso es apacible Apacible, estás tranquila ahí Vienen seres pero se van, vienen figuras y se van No, 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 no Percibe, solo percibe No hay prisa, tranquila Percibe y siente Ahí en ese lugar en donde estás Está tibio, fresco, normal Normal Ahora siente tus pies Y dime sobre qué superficie están parados O estás sentada O sientes que flotas ¿Qué más? No, 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 no Ahora siente desde dónde estás viendo sus colores Desde arriba, desde abajo De mi frente De frente Bien Y ahí tú estás quieta o te mueves Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 Cuando llegue el 5 voy a tocar tu frente Vamos a un momento en tu infancia No importa cuál Ubícate en un momento ahí Puede ser en un momento bonito y agradable O puede ser en un momento donde no sea ni tan bonito ni tan agradable Lo que tu mente interna escoja Eso está bien Uno De muy profundo Profundo Siente Flu Y ve cada vez más profundo Dos Más profundo Un momento en tu infancia Tres Un poco más profundo Más Más profundo Cuatro Un momento en tu infancia Cinco Y lo primero que llegue a tu mente no dices que es Estamos en En la casa donde yo crecí Cuando yo estaba chiquita ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como Seis Estuvo bonita Como Siete Seis Se ves linda Mira que bonita Estás peinada Pero bonita Estás toda griñuda Mira que bonita Y llegó un primo mío del paso Que se llama Luis Llega Luina Llegó en un carro blanco Con mi tía Sabina Y la maestra Marta Que ya no está aquí Mi mamá Mi hermano Roy Todos ellos están llegando Ahí estamos parados todos En el carro Recibiendo a Luina Mi tía Sabina ¿Te sientes contenta? Sí, estoy feliz Siente Siente esa felicidad en tu cuerpo En tu corazón Y permítete conectar con ese lugar Con esas emociones Sí ¿Le das ahí un abrazo a Luis? No solo Como una foto Estamos ahí parados Riendonos todos Bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora voy a contar Nuevamente Del uno al tres Y vendrá Otro momento de tu infancia Donde te sentías contenta Segura y feliz O donde no te sentías Ni tan contenta Donde te lleve tu mente Está bien Uno Otro momento Otro momento Tres Y dime ahora ¿Cuántos años tienes? ¿Y en dónde estás? Tengo como Como ocho o diez Tengo ocho o diez años Ya estoy en un corralón Donde había vacas Y me estoy besando con un niño Me estoy besando con un niño Se llama Mario Traigo una playera azul Dice Mario es guapo Sí, era guapo Siente Percibe los aromas ahí El aire que huele Métete en esa imagen Siéntela Y dime ¿Qué sensación hay ahí? De valgancia De valgancia Donde todo está bien ¿Cierto? Sí Bien Bueno Acepto Ay En ese medio Un corralón Tuve que Saltar la barda Rápido Porque Mi hermano Pedro Me golpeaba mucho Y me aventó Una piedra Bien grandota Y si no brinco Al otro lado Me mata Me fui corriendo Con mi abuelito Mi abuelito Siempre me protegía Me fui corriendo Y Pedro ya no me alcanzo Estás corriendo ahí Ya llegué con mi abuelito Y dime ¿Qué tienes el abuelo? No, me abrace ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya le platiqué Se enoja Se enoja Se enoja por El abuelito Manuel No El abuelito Pablo Ahora abraza Ahora abraza al abuelo Lo tengo abrazado Y cuéntale Lo que te está queriendo hacer Pedro Ya le dije Te enojó Está enojado ¿Cierto? Pues claro ¿Qué es eso de que los hermanos Andan aventándole piedras A sus hermanitos? Ni más Si son los chicos ¿Qué es eso? ¿Eso está mal? Ahora pregúntale Al abuelito Pablo Si está bien ¿En dónde está? Con carne o sin carne Todos somos espíritus Y podemos hablar Con su esencia Y dime ¿Qué te dice el abuelo Pablo? No, no Nomás me ve No me contesto Pregúntale si está en la luz Te sientes tranquila Y ahora que el abuelo ya te anda defendiendo Siente su cariño Y su protección Sí, oleaste Pobrecito Pero Estoy bien Ay, está bien Que te abrace Porque no hay como El abrazo de un abuelo Ay, que huela mal Eso que importa Su cariño es lo que importa ¿Verdad que siente? Llénate de eso Y sobre todo Siente la protección Y revisa en qué parte de tu cuerpo Está sintiendo esa protección La espalda Bien Y dime Si la protección tuviera un color ¿Cuál sería, Rosita? ¿Rosa? Bien Si tuviera una textura La protección ¿Cuál sería su textura? Dura Dura Bien Esa sensación que da la protección ¿Te gusta? Sí Ahora puedes permitir que crezca Y como tiene una textura dura Te va a proteger En todo lo que hagas A donde vayas A voluntad Tú puedes hacer Que esa protección Crezca Y dime ¿De qué tamaño Has hecho la protección? De todo tu cuerpo Sí Excelente Ese sentimiento Un momento de protección Colorosa Y dura Te va a acompañar Y te acompaña Desde hoy Y hasta siempre Cada vez que sientas Algún momento De Flaqueza De tristeza De ira De resentimiento Cuando una cosa No te salga bien Cuando te sientas triste Vas a recordar Lo que estamos haciendo Hoy Ánclalo en tu mente Y en tu corazón La sensación El color La textura El tamaño Ubícalo bien Para que tu cerebro Lo haya registrado Ahora lo que estamos haciendo Es anclar Un recurso Que te va a permitir Estar bien Ahora siente lo que el abuelo Te dice Porque él se va a comunicar contigo Por medio de pensamientos Es lo que se le llama La comunicación telepática Escucha que te dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y qué te dice? No lo capto Escucha con tu corazón La información llega directo a tu cabeza Parecieran pensamientos propios, tuyos Pero no es así ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? Mira qué bonita ¿Qué le está protegiendo a Yol? ¿A quién? A mi hermano Yol Mira qué bonita ¿Lo estás abrazando? Sí Eso Que ella está bien muy maga Y mi abuelita Ahí están todos No todos, no lo sé Me refiero a todos a la abuelita, a tu mamá ¿Ahí está mamá ahorita? Mi mamá sí, mi abuelita también Mi abuelita Abraza a tu abuelita Oh, viejita Mira ¿Sientes su cariño? Sí Dile todo lo que la amas Está tan flaquita Ella sabe que la amas Dísela otra vez La amas, viejita Tanta vergüenza que la hacía, perdón Te ríe Ahora que estás frente a mamá Rocío, ¿le quieres decir algo? ¿Quieres perdonar sus errores, sus maltratos? Uy, me dolieron tanto Yo sé que sí Ay, mamá Pero perdonar No No significa estar de acuerdo Te ayudo a que la abraces ¿Lo quieres hacer? Bien Un abrazo a tu mamá Yo sé que fue difícil Yo no sé Ay, Doña ¿Por qué no me he cuidado? Doña ¿Por qué no me he cuidado? Doña Ya sé que estás ocupada Pero yo era su vida Yo no cuidé a usted Yo fui su chofer Su enfermera Su doctor Su abogada Su Hasta su abogada Escucha que te dice mamá No estoy ocupada Estoy ocupada A Rocío Por haberla descuidado Por haberla rechazado Por golpearla Por ahuyentarla de su lado Y por todo eso Que usted ya sabe ¿Quieres disculpar a mamá Todos esos Todas esas tristezas Tristezas Rocío Sí Hazlo hoy Libérate Libérate Eso es lo importante Que hoy sueltes De una vez por todas El resentimiento La tristeza Y ahora que le estás perdonando Puedes dejar pasar Toda esa tristeza Quedarán los recuerdos Pero ya sin dolor Después que ella estaba grande Y ella me hacía cariñando Lo sentía bonito Y me molestaba Cuando ella me agarraba La cabeza Que estábamos en su cama Y yo Llegaba Y me acostaba Ahí con ella Y ella me agarraba Mi cabello Pero Me molestaba Eso me molestaba ¿No quieres pedir perdón Por eso? Seguramente Que ella lo sentía Yo creo que sí Perdóneme Pero Yo creo era porque Cuando los necesite No me los dio Ya cuando ya No los quería Me los daba Perdóneme ¿Y qué dices Más nada No más me ve Surrí Ahora permite Que se exprese A través de tu mente Yo quiero hablar Con doña Toña Voy a contar Del uno al tres Y cambias Quiero hablar Con doña Toña Dos Tres Cambia Doña Antonia Usted se encuentra En la luz Se puede expresar Libremente A través De Rocío Y dígame Doña Doña ¿Usted está en la luz? ¿Qué dice Rocío? ¿Qué sientes que dice? Solo me ve Solo me ve ¿Y qué percibes Con esa mirada? Ternura Pero Está desubicada ¿A qué te refieres Con desubicada? Revisa eso Sí No sabe Qué decir Bien Pregúntale A la abuelita Si está ahí Tu hermana Con ella A mi abuelita Si me sacita Si te estoy No sé Lo sacas Primero Ella no lo conoció Pero ahora sí Porque está en la luz Y los espíritus Son inmortales Recuerda Analizar La información Mi pregunta Le hay que opinar Respecto de lo que Acabas de hacer De perdonar A mamá Le gusta Que hayas hecho Eso Ahora mentalmente Mentalmente Pídele a tu guía Que revise Que verifique Si realmente Mamá Está en la luz Solamente Quiero asegurarme Que así sea Lo oscuro Lo oscuro Pero Al fondo Como verde Oscuro Y qué pasó Con la abuela Y todos ellos ¿Le siguen? Si ahí está Bien Ahora permite Que doña Toña Se comunique A través de tu mente Voy a contar De uno al tres Y cambias Cambias con ella Para que pueda hablar Uno Quiero hablar Con doña Toña Dos Tres Cambia Doña Toña ¿Y usted se encuentra En la luz? Porque no me No me va a contestar ¿Está en la luz o no? Tiene Algún mensaje Para Pamelita O para Pau Ya están más grandes ¿De cómo las dejó? Dice que quiere mucho a Pau Que quiere mucho a Pau ¿Y qué más dice? Está callando ¿A quién de los que están ahí contigo De tus familiares Le quieres pedir Que por favor Pidan autorización A la luz Para que te ayuden Con las enfermedades En tu cuerpo físico La espalda Las rodillas Las rodillas La cabeza La flor ¿La flor? Sí Bien Pídele que por favor Solicite autorización Veamos y autoriza Flor Solicite autorización Para que se seme En el cuerpo Despierta Solo viene el color Viene el color morado Otra vez el color De la transmutación Pregúntale ¿Qué es? ¿O quién es? Veamos ¿Quién eres color morado? Oh, oh Es un apache ¿Es un apache? Sí Con dos trencitas Y unas No sé Unas como Las cositas Las cositas que se cuelgan ahí Sí Como las Plumas Como plumas Pregúntale ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Te digo Solo se cruza así Ya está serio Ya está serio Pregúntale Si es tu maestro Tú eres mi protector Tú eres mi maestro Que sí Por ahora lo estoy viendo Más joven Es que ahí en la luz Todos están jóvenes Pero ahorita estaba maduro Y ahora está más joven Y luego vino otro Maduro Canoso Bien Y luego uno joven ¿Son varios? Son tres ¿Uno joven? ¿O no? O no pregúntale Si todos ellos son tus maestros ¿Ustedes son mis maestros? Bien Pregúntale De las trencitas Si tiene algún mensaje Para ti Tienes algún mensaje No, solo está bien ¿Qué quieres decir a tu maestro? Que hoy estás dispuesta A soltar tus resentimientos Sí Bien Estoy aquí Porque quiero Quiero crecer Quiero que mi alma Evolucione Quiero que mi espíritu Se llene de luz Se llene de paz Se llene de tranquilidad Yo ya no quiero ser renegada No quiero ser enojada No quiero encima de las palabras No quiero ofender a nadie Y las tengo en armo Estoy buscando mi tranquilidad Ahora escucha que te dice Tu maestro Quiero que me acerque a Dios Pero Quiero que me acerque a Dios Rocío Rocío ¿Te quieres perdonar? Por los errores que tuviste Por acudir a Con esas personas Que practican la brujería Sí Sí quiero perdonarla Bien Dile a tu maestro Que hoy tú perdonas por eso Sin justificar nada Solamente así No perdono Por eso Dice que yo soy más fuerte Que todos Claro que sí Pregúntale por qué En las meditaciones Aparece ahí Vino Manuel Ahí está Ahí está Mi primo Pregúntale por qué Tus meditaciones Están Tipi ¿Qué significa? ¿Qué significa Tipi? Más Le quieres pedir que por favor Te lleve Fui un guía Fui un guía Espiritual hasta el día Que me desencarné Los guié Fui hombre Yo Quizá yo sea uno de ellos No estoy segura Pero Yo fui uno de ellos Y yo fui su líder Hasta el día que me fui de ahí Fui Fui yo uno de ellos Mira que bonito Ahora permítale que por favor Acceses de manera completa Y total a esa vida Ahí estoy Y platícame Puedes verlo Desde lejos Completo El panorama Y cuéntame ¿Qué hacías allí? ¿Cómo te llamas? El gran jefe Mira que bonito Ahora Ahí estoy Con todos Vienen a mí ¿Me quieres hablar En tu dialecto? ¿En tu lengua? ¿Cómo se dice? Mira Viviano, México Nuevo México Sí Hay muchas tibias Igual que el que yo siempre veo Y yo soy viejito Tengo el pelo blanco Y soy moreno Y estoy ahí haciendo como Como estamos como en círculo todos Como en círculo ¿Es lo que le llaman Cuando se reúnen los ancianos? ¿Los abuelos de la tribu? No Hay niños Incluso en el círculo Jóvenes ¿Están compartiendo? Sí Porque estoy como Como pegándole a una piedra Con algo Una piedra con otra ¿Cómo te llamas ahí? No más me dice gran jefe Gran jefe Gran jefe Y dime ¿Ahí tienes familia? Me refiero a compañera Hijos Está una muchacha Está una muchacha Morena Igual todos somos morenos Con pelo negro Y está ahí junto a mí Pero no sé ¿Sientes que es tu compañera? Yo creo Ella es bonita Ok Como que ella me cuida Y dime tú como el gran jefe ¿Qué haces? ¿Solamente eres líder? ¿Eres el brujo de la tribu? ¿El que los cura? ¿Los sana? ¿Qué haces ahí? Revisa Yo creo que soy el brujo Porque Tiro algo Y luego se enciende una llama Y Y así se hace Grande la llama Y en esa llama Revisa ahí Rocío Si Tu mano Ese poder Sanador que tienes en tu mano Viene de allí En esa llama Se ven como Como seres Como De humo Aparecen Son los espacios Caras Aparecen caras en el humo ¿Son lo que les llaman sus dioses? No Son otras caras de otros ¿No son de sus antepasados? No Son otros indios también Ok Pregúnteles ¿Quiénes son esas caras que aparecen en el fuego? Protectores Ahora Revisa si de ahí De esa vida Viene esa capacidad sanadora Que tienes en tus manos Sí 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 porque vino Un 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 niño Y los Estoy sanando ¿Qué estás haciendo ahí? Le tomo su cabeza Y Y lo 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 Pego así A A A mi A mi vientre Ok Un niñito Como consolando Como consolando Como protegiendo Como curando Y protegiendo Sí Consolando Bien Ahora Como el gran jefe Pide por favor Asistencia Y de tus demás Compañeros Que están ahí contigo Los demás indios Se dice indios Navajos 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 Ok Somos indios Navajos Bien Dile a los demás indios Que por favor Te ayuden a sanar Pero primero Que tu maestro Pida autorización Si es posible Y no interfiere En tu evolución Si es bien importante Mastro Bien Solicita ahí La solicita auxilio Para que mi cuerpo Y mi alma Se sanan Siempre y cuando No interfieran Siempre y cuando No me las tengo No interfieran Y mi evolución Bien Ahora veamos Si autorizan Los maestros Hay muchos más Hay más indios ahí Si llegaron Los grandes Viejitos Son los abuelos De la tribu No sé Llegaron Como llegaron En su auxilio Ok Como están Ayudándole Ahora dime Que hacen contigo Y como te sanan Ellos primero Empiezan Fuman Algo Una Se pasan Una pipa Así Larga De colores Ajá La pasan De uno Por uno De uno Por uno La están fumando Sí Ok Es muy colorido Todo Ajá El gran jefe Está como Pensando Sí ¿Qué hace? Está sentado Sí Sentado Bien Llegó un joven Ahí entre ellos Está un joven Todos esos personajes Que están llegando Puedes identificar Si están presentes En la vida actual De Rocío Simplemente Revisa Y permite Que vaya Fluyendo Poco a poco Traslado Otro tiempo ¿Y a dónde Te traslado? Va a un túnel Ok Pero Es un túnel Moderno Con luz Ajá Y va Yo estoy chiquita Muy chiquita Como cinco años Ah, ya eres una niña Sí Y va Un abogado Ajá Que yo no conocía Que últimamente Lo he visto mucho 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 Lo he visto Él es grandote Grandote Moreno No sé cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Incluso Esta semana Tuvimos cursos Y ahí Él estuvo conmigo Y me saluda Muy Muy bonito Siempre Pero Él me lleva De la mano Por el túnel Ajá Fluye Fluye Y recuerda No estar analizando Simplemente Fluye Fluye Veamos a dónde Te lleva Esa niña Eres tú En la actualidad O es en otra vida O es en otra vida No Esa niña Soy yo Pero Solo me lleva Por el túnel El licenciado Agarrado de la mano Pero No llegamos a ningún lado Ahí nomás vamos caminando Pero no llegamos ¿Me conoces de este De esta vida? Sí Soy yo Yo soy Ok Bien Ahora solamente Vamos a ver Dónde te lleva Llegamos a A un lugar de Vasta vegetación Con una cascadita Y luego hay agua Un río Rosas Flores Rosas Lleando Sol ahí Ok Ahora revisa Para qué te ha llevado Ahí Algo te quiere mostrar Pero no No soy yo Es como una Shinita Como una japonesita Ok Soy yo Yo sé que soy yo Pero Pero es una Shinita Bien Y dime ¿Qué año Llega a tu mente? ¿Qué año sientes Que es ahí? Lo primero que es 16 40 Bien Ahí te han llevado Los maestros Porque te quieren mostrar algo Les pedimos que sanaran El cuerpo físico De Rocío Va a llegar Toda la información Ahora eres capaz De recordarlo todo Busca Cinco momentos Importantes Ahí en esa vida Parece como Como una muerte ¿Cómo te llamas ahí? Algo con K Que lomo Que molo Vamos a deletrarlo Una corona Y yo voy a ir anotando K E I E E L L M M O Quielmo O algo así Bien ¿Y cuántos años sientes Que tienes ahí Quielmo? Como 20 Como 20 Bien Revisa por qué tu maestro Te ha mandado ahí Algo te quiere mostrar Recorre esa vida Flota sobre ella Puedes adelantarla Atrasar Revisar quiénes son Con tu familia Si tienes hermanos Compañero Hijo Si Llegó un señor De barba Así como De chivito Ajá Gordito ¿Él qué es de ti? ¿Compañero o tu padre? No Yo creo que es mi papá Ok ¿No sientes que solamente Sea un amigo Un conocido? No Es mi papá Y estoy En la casita Donde Vivimos Ajá Oh Es como Es como así Pero con un techito así Ajá ¿Y él es tu padre? Sí Mira los ojos Él está meditando Está meditando En el cuarto Él tiene los ojos ralgados Ok ¿Sientes que él está presente En la vida de Rocío? No Ok No, nada que ver ¿Revisas ahí? ¿Puedes explotar sobre la escena Adelantarla Atrasarla Sí, de eso estoy ahí Como Como ella Como Trae un kimono blanco Con Con rosa Ok ¿Has de estar muy bonita ahí Kielmo? Sí Así mi piel Así bien Bonita Como porcelana No me veo vieja No me veo grande Y tengo el pelo largo Negro Ahora adelántate un poco En esa vida Y busca un evento importante O posiblemente Tu mente interna Te lleve De regreso Quiero decir En retroceso En vez de adelantar Veamos Veamos a dónde Veamos a dónde te lleva Parece que mi papá Me mató Con una espada Muy filosa Me cortó la cabeza Y por qué hizo eso No sé Regresa Retrasa Es fácil Regresa en el tiempo Y detente un poco Antes de que eso suceda Y verifica bien Ahora eres capaz De recordarlo todo Creo que Él era duro Muy duro ¿Te refieres a estricto? Sí Muy estricto Ajá Y estábamos comiendo Y se me cayó algo De las manos ¿Están comiendo solos? Arroz Estamos comiendo arroz No Está como la familia Completa Mi mamá Es Es una señora Chiquita Así Dejadita Nomás está así Calladita ¿Tienes hermanos? Sí Ahí anda un niño Como de 10 años Entonces estás ahí Y se te cae el arroz Sí Y al parecer Eso hace enojar A mi papá Pero Detente ahí un momento Y revisa Con calma Sí Observa bien Siente y percibe No te adelantes Hazlo despacio Y revisa Realmente Qué fue lo que sucedió Ah Llegó un varón Feo Así con aspecto Muy feo Ajá ¿Es malo? Sí Es malo Va de negro Va vestido de negro Con un Quimón Color negro Ok ¿La cara la trae descubierta? Sí Va muy enojado Es como Como son ellos Con ojos rasgados Y Y bigote Bigote así Ajá Hasta se parece a mi papá Pero no No es de la familia Llegó Gritando Llegó gritando Ajá Muy enojado Pon cámara lenta Muy despacio Lentamente Y revisa Qué es lo que hace ese hombre tan enojado Me sujetó del brazo Y me puso detrás de él Ajá Ajá Mi papá le tiró Un Con la Con la espada Y él se quitó Y me Me mató a mí Me degolló Revisa si Katana te dice algo El nombre Katana ¿Te sueña? Es mi mamá Ok Entonces papá está peleando con ese hombre que llegó enojado Sí Él se mueve Puedes regresar nuevamente las escenas y revisar con calma qué pasa ahí Eso fue lo que pasó El hombre llegó enojado Y me agarró a mí y mi papá por salvarme de él Porque él me quería llevar a la fuerza Pelearon y Me degolló Mi mamá está llorando Pero yo ya no me muevo Ya no es más no supe ni dónde quedó mi cabeza ¿La corta completa? Sí La degolla completamente Revisa los ojos del hombre ese que te llevaba El hombre se fue y mi papá se suicidó Se clavó Ay me se menciona la piel Se clavó la espada en el estómago Y ahí se quedó Y ahora que ha muerto tu cuerpo Kiermo ¿Hacia dónde te diriges? Otra vez voy a A ese bosque hermoso Ahí ando Bien Ahora observa con detenimiento esa vida Ahí en Japón Y dime De las cosas que le afectan a Rocío ¿Qué viene de ahí? Estamos hablando de las enfermedades Lo sexual Su vida sexual Su vida sexual Padece de la garganta en algunas ocasiones En repetidas ocasiones Vías respiratorias No Ok Revisa qué más viene de ahí Su carácter Que está enojada con la vida Que está enojada con la vida Kiermo Ahora que ha muerto tu cuerpo Vas ahí A ese lugar Bien bonito ¿Cómo es? Escrívemelo Tiene pasto verde Un río Hay un río De agua cristalina Ok Y rosas Flores rosas Y blancas Ahora Háblale a tu A tu maestro lindio Sí Y pregúntale ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Por qué mientras te están sanando Te llevaron a esa vida? Maestro ¿Por qué me demostraste esa otra vez? ¿Por qué me demostraste esa otra vez? Que para que sepa mis raíces Él ya me tiene acostada en su regazo Y tiene su mano derecha en mi cintura Y en mi cabeza En mi cintura y en mi cabeza De allí viene La lesión de tu cadera La que todo el tiempo te duele No sé Él me está sanando ya Bien Y ese lugar bien bonito Donde estás ¿De allí hacia dónde vas? No, ya estoy con Con los arapajos ¿Estás con los navajos? Arapajos Son arapajos ¿Indios arapajos? Sí Ok Ahí estoy con ellos Ellos están en círculo Ajá Y yo estoy Así como soy yo Rocío Ok En el regazo Del viejecito Ajá Y él Tiene su mano En mi cintura Y en mi cabeza Ajá Y los demás Están Con las manos así Todos Ok Y él me volteó Y está Con la mano en mi vientre Con la mano en mi vientre Pregúntale Si hoy sanas todas tus dolencias Siempre y cuando No intervengan en tu evolución Sí Maestro Y hace más Insolencias Y es una Perjudicada en mi evolución No, dice que no Excelente ¿Significa que sí sanas son? Sí Maravilloso Ellos están ahí conmigo todos Eres afortunada, ¿verdad que sí? Sí Conmigo Por supuesto Por mucha gratitud Ahí en tu corazón Sí Señor maestro Te agradezco Te agradezco Infinitamente Que me auxiles Pregúntale Si va a potencializar Tu capacidad sanadora En tus manos Señor es una Va a potencializar Mi capacidad sanadora En tu mano Sí Ya me la dio en las dos Antes solo la tenía En mi mano Y ya me la dio en las dos Pregúntale si de esa vida Viene que no seas tan femenina Señor de ahí Es mi falta de feminidad Que sí Gracias Pero no es importante O sea es importante Rocío Sí Yo no quiero ser masculina Bien Entonces dile que si eso lo puede Si también nos pueden ayudar con eso ¿Qué gran jefe? Sí Dice que sí Antes que la pregunte Dijo así ¿Qué gran jefe? Quiero ser femenina Ayúdame Auxiliame A ser femenina Ya ya dijo que sí Sí Dijo que sí Gracias No nos podemos No Él sí me entiende Y yo lo entiendo Pero solo con señas Porque no sé cómo hablar con él Bien ¿Es posible que me hables en tu idioma? ¿En tu dialecto? En el bolso Pero ahí me tiene en sus brazos Yo estoy en sus brazos Así como yo soy ahorita Rocío Él ahí me tiene en sus brazos Estoy así acorocada En su lecho En su pecho Ahí él me tiene acorocada ¿Te sientes afortunada? Sí estoy bien acorocada Claro Hasta huele a humo Huele a humo Y huele a A gamusa ¿Cómo huele la gamusa? Así huele ¿Y él se llama Gran Jefe? Pues si no me da nombre Nomás Gran Jefe Ok ¿Ese eres tú? ¿O el de las transitas? Me refiero tú en esa vida Sí Soy yo Soy yo Ok Ahora yo quisiera pedirle Al Gran Jefe Un mensaje para la humanidad Para este plano Aquí en el plano donde se encuentra Erick Y donde se encuentra Rocío ¿No lo quiere dar? Que cuiden la naturaleza Que cuiden a sus hijos Que cuiden la naturaleza Y a sus hijos Rocío, ahora que estás con mi gran jefe Dejas ya todos los resentimientos Sí Aviéntalos por allá Que se los lleve Ahí los dejé en la lumbre No es tanto Bien hecho A tu hermano también A las A la hija de Manuel Todos los resentimientos que te han detenido para avanzar Es momento de deshacerse de ellos Échalos ahí en la lumbre Sí Ahora repasa Tus enfermedades crónicas Para que Erick En jefe las termine de sanar Mi cabeza Mis ojos Él va pasando su muerte Mira que ronito ya viste Mi mano vibra Está suerte Y por eso Mis brackets Y ya estoy muy cansada De traerlos Porque ya no puedo cantar Yo antes cantaba Y ahora ya no Bien Mira su mano Por mi pecho Se acomoda Está caído Por mi vientre Sala mi vientre Mis colitis Agua Maestro Él lo hace con la mano izquierda Ok A mi pubis Dice Haz esto Como diciendo no No como que no me hace nada Sino como que No puede creer lo que Está viendo Pero no sé Qué está viendo Entiendo A por mis A por mis rodillas Se acomoda Le jala los pies Sigue, sigue Y estoy acostada A mis pies Cambio de mano Cambio de mano La mano Y se toma mis pies Está como un masajito Y le pega así A la planta De mis pies Ok Y ya me para Le quieres pedir Que por favor Te lleve A donde se origina Esa lesión En tu cabeza Porque en triángulo ¿Qué significa? Y dile si es posible Que te lleve ahí Lleva a mi maestro Explícame bien Si se ve A mi En la cabeza Y a las estrellas Eso es Las estrellas Esta Es de noche Está oscuro Todo Pero Son estrellas Ajá ¿Dónde estás ahí? No sé Ahí está Cristo Con su tónica Blanca Ahí está Él Cristo ¿Te refieres Al maestro Jesús? Jesús Jesucristo Sí Ok Y ahí Lleva a la luz Dorada Lleva a la luz Esa que era la luz dorada Ajá Y tú ¿Dónde estás ahí? Acostada Pero Llegaron Agilitos Que como Querumines Acostada En dónde Como en el aire Ok Estoy acostada Como en el aire Y ahí eres el gran jefe O eres Rocío Soy yo Y Jesús Me está viendo Así Ok Pero Jesús Está sentado Con su túnica Blanca Y solo me está Viendo Así Ok Y esos ángeles Que acaban de llegar ¿Qué están haciendo? Como custodiando a Jesucristo Ok Un angelito chiquito Ajá Y dime ¿Qué hace Jesús ahí? Solo me ve Y yo estoy así acostada Percibe su energía Así como sientes mi energía Aunque no nos estemos tocando las manos O estemos juntas De hecho tengo mis manos calientes Aquí están mis manos La siento muy caliente Percibe la energía De él Y dime Cómo se siente Sanadora Tranquila Él está bien Está tranquila Pregúntale si Si hoy sanas Esas lesiones En tu cabeza Ya me subí a sus brazos Ok Ahí están En sus brazos Me está alisando mi cabeza ¿Me alisa mi cabeza? Sí Me besa la frente Pregúntale a tu maestro Y al maestro Jesús Si tú ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? ¿Qué es? ¿Qué te llega ahí? Que soy parte de él Dice Claro ¿Perteneces a alguna constelación? No Me fui a un río Donde lo están bautizando Ahí estoy ¿Dónde lo está bautizando Pedro? Ahí estoy en la multitud Ok ¿Ahí eres hombre o mujer? Parece soy hombre Pero en qué momento Te lesionas ahí en la cabeza Es en esa vida Con Jesús Me caí en una piedra Ok Pero ahí está María Ahí está María Con Yo estoy en los brazos de María Pero soy niño Soy niño María me tiene María me tiene en sus brazos así Yo soy niño Ok Ahí es donde Cuando te caes No puedo Ver bien Puedes retroceder el tiempo O adelantarlo Igual que dijiste hace rato Poco a poco Me le caí así Me tiene así Y luego me le caí Así de cabeza Estás muy chiquito Sí Estoy chiquito ¿Y cómo sientes que te llamas a mí? Jesús Soy güerito chinita Con ojos azules Ok Tengo mucha luz Mucha Mucha Ahora detente un momento ahí Y revisa Con calma Sí Con cuidado Sí Revisar todos los detalles Igual que lo hicimos En la vida de Japón Lo mismo aquí Y veamos qué fue lo que realmente sucedió Tómate tu tiempo Estamos en un En un río En un río Como un lago Es un lago No es un río Es un lago Bien Y hay mucha gente Y están vestidos Con túnicas Pero Las túnicas Son de colores Por ejemplo Estoy viendo a Pedro 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 El apóstol Pedro Con una túnica color azul Y él es Barbado Es guapo Con el pelo Corto Negro ¿Qué te dice? Dime ¿Qué te dice que es Pedro? Solo es seguidor de Jesús ¿Te llega esa información así natural? Sí ¿O hay algún dato que te diga que él es? No Es natural Lo vio natural Ok Pero yo lo estoy viendo Y ahí está Jesús Con él Con una túnica blanca Y estamos todos en el agua Todos en el agua Ahí está María Con Con un Con un Como 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 Son las monjas Un así blanco Que le cubre su cabeza Como vestida de monja Está ahí Pero de color azul Ok Y esa cosa es blanca Y tú ¿Dónde estás ahí? No me veo Yo no me veo Ok Puedes regresar Muy despacio Muy despacio Y sigue revisando A ver si realmente Estabas ahí De chiquito Busca información Ya no está el niño Ya no está Solo está María Como que Como que Pedro es El que está dando el sermón Ajá Y ahí están todos Pero yo no estoy ahí Yo no estoy ahí Ok No me siento que sea parte de ellos Ajá Busca dónde estás ahí Otra vez el niño En los vasos de María Otra vez Ok Y pasa lo mismo No Me está arrullando Ok Ya no está en el agua Ajá Me está arrullando Está como en Como en una casa Pero ahí anda Jesús Y ahí anda José Ok Y yo soy el bebé Que trae En los brazos Ajá Pero ya estamos En una casa Como en 830 830 Dice El año Pues Sobre una 830 Ajá Ahora vea el momento Donde se lesiona tu cabeza Ajá Permite que fluya solo Lo estás haciendo muy bien No No está solo Es una casa donde Es como un desierto Ajá Y la construcción es de piedra Toda, toda, todo es de piedra Ajá Incluso hay como Como un horno de piedra Ajá Y ahí anda otra Como chivitas Borrellitas Y luego Me le caí Se sentó Y me le caí ¿A quién? A María Ok Ahí te lastimas tu cabeza Sí, en una piedrita Ok Chiquita Como así como en pirámide La piedrita es así como en forma de pirámide Y ahí me golpeé ¿Qué sucede con ese golpe? Nada, solo lloro Ok Y corre José Ajá A levantarme Y otra vez me pone los brazos de María Ajá Y ya Estoy llorando Pero ella Me hace así En la cabeza ¿Como consolándote? Sí Bien Ahora que ya sabes De dónde viene Esa lesión en tu cabeza Ya la puedes dejar Al ir Esa no te corresponde No estoy Ajá Bien Ahora regresa nuevamente Con los maestros Con los indios Sí, ahí estoy Bien Pregúntale al gran maestro O al gran señor O al gran señor ¿Cómo se llama? El gran El gran jefe Pregúntale Si hoy sanas de esa lesión en tu cabeza Que no te corresponde No es tuya Es de aquella vida Gracias Hoy sano de mi lesión En mi cabeza Sí ¿Qué hace falta ¿Qué hace falta maestro? ¿Los miedos? Sí A la oscuridad A la muerte Al diablo Le quieres preguntar Si es posible Que te llegue Al origen De esos miedos Bien Entonces ven Otra vez me volví Al desierto Donde estaban José y María Y hay una persona Conturbante Ajá De barba negra Pero eso lo va caminando Va caminando Y yo estoy en un árbol ¿Eres grande o chico? No, no me percibo Ok Ahí está un árbol grande Ok Solo está el árbol Y la casita Y ese hombre Pero dime Si te identificas Con ese hombre ¿Sientes que eres él? No ¿Qué lo iba pasando? ¿Y tú desde dónde Lo ves? Desde lejos Yo estoy como Flotando Ok ¿Dónde se inicia El miedo A la oscuridad Al diablo? A todas esas cosas Feas ¿Dónde se inicia? A la brujería A que se muera A que se muera La niña ¿Dónde? Yo tuve un hijo Que se llamó Abdul En mi vida de Rocío Y él se mató Él con una pistola Abuelito Abuelito Tenía Iba a cumplir Cuatro años Teníamos una licorería En Villahumar Y él y yo Su papá Nos hizo cargo De él Y él y yo Entendíamos el negocio Los domingos Y él ahí Se mató Abuelito ¿Fue un accidente? Sí Era una pistola Que dejó El muchacho Que me ha auxiliado Que me ayudaba Y él la agarró Y salió un malazo Aquí Ahí se mató Me mató ¿De ahí viene tu miedo A que las niñas mueran? Yo creo que sí Pregúntale Al gran jefe Si viene de ahí Que la muerte de Abuel Es que viene El miedo A que mis hijos se vayan Dice que sí Bien ¿Le quieres preguntar Si es posible Que se entable La comunicación Con Abuel? Que sí dice Bien Entonces pregúntale Si así debía ser La muerte de Abuelito De ser así Y fue bronca No te entiendo Que dice que sí Que no Abuelito Está en la luz Gran jefe Dice que sí Gran jefe ¿Abuelito arrancar No es Pamela? Dice que sí ¿Por qué se parece Pregúntale si ustedes tenían Un convenio Un acuerdo Abuelito y tú Pregúntale ¿De qué tipo? Tú se lo pregúntale Eso ya saben Gran jefe Abuelito Teníamos algún convenio Algún acuerdo Es que dice que no Y que sí Quieres decirle si Si te quiere explicar Gran jefe ¿Me puedes explicar Por favor? ¿Qué tipo de acuerdo Teníamos Abuelito y yo Es que no hablan La información Llega directo A tu cabeza Porque la comunicación Es psíquica Que sí Te quiere llevar Ese momento ¿Quieres llevar Ese momento? ¿Y a un venado? Vea un venado En mi bosque Ok Y ahí viene a mí Y ahí se pone junto a mí Seisha En sus patitas ¿Y ahí cómo eres? Soy yo ¿Rucio? Sí Vamos a pasar más No Si está ahí Maestro No te entiendo Pregúntale si es posible Que se entable La comunicación Con la esencia De Abdul No con ese niño De cuatro años Con su esencia Su espíritu Puede ser muy viejo Podemos entablar La conversación Con la esencia De Abdul Que no Ok Entonces no podemos Accesar ahí Pregúntale si ahora Si estás lista Para regresar O nos hace falta Algo más ¿Ya estoy lista Para regresar? Sí Bien Permite que yo me comunique Con él a través De tu mente Rocío Vean jefe Yo te quisiera Preguntar Respecto al concepto Del dinero ¿Qué nos puedes decir De eso? ¿Por qué la gente Se preocupa tanto Por el dinero? ¿Nos quisieras Dar un mensaje Para la humanidad? Respecto a eso ¿Por qué es tonta? Porque es tonta Yo lo sé ¿Nos quisieras Dar Un mensaje Para que Entender Un poco más? Hace señas Hace señas Lo puedes traducir Mentalmente Así así Esa información Llega a tu mente Rocío Y la puedes traducir Sin problema Solamente Percibe Y traduce Dice que todo Está en nosotros Que si Que si nosotros Buscamos Encontramos Es cerrado Es cerrado Sí Es muy serio Yo sé Yo sé Mi pregunta Es mucho Sin sentido Pero quería Un mensaje Para la La humanidad Hay muchos pacientes Gran jefe Que me llegan Hablándome Sobre bloqueos Económicos No sé No sé cómo Abordar Ese tema Porque sé Que no es Importante Pero tampoco Pero tampoco Les puedo decir Que no es importante Porque ellos Así lo ven Dice que Que a él Eso no le importa Y tiene toda La razón Ya Como diciendo Me da flojera Que es parte De De los humanos Dice Que Que es parte De 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 nuestra vida Y que lo necesitamos Para vivir Pero que Que busquemos Todos y cada uno De nosotros Desde lo Muy profundo De nuestro corazón Que hace De nuestro ser Y Y Eso nos va a dar Lo que necesitamos De Ir adentro No afuera Eso dice Pero que si es importante Para vivir Sí Por supuesto que sí Pero A él No le importa Así es No tiene La mayor importancia Para él No sé Bueno Si no tiene Otra cosa más Que decir En la jefe Yo me despido Y doy las gracias A todos los demás Maestros que vinieron A ayudar en tu sanación Todos los que se presentaron Yo sí También Agradeceles Hacen así Bien Gracias Gracias Y antes de despedirnos ¿Quieres preguntarle? ¿Quieres pedirle un mensaje A Kielmo? ¿Qué te quiere decir? Que sea feliz Dice Que sea feliz Bien ¿Quieres pedirle un mensaje A ese pequeño niño Que estaba en los brazos de María? Que me ama Y soy parte de él Claro que sí Bien Antes de despedirnos Le quieres preguntar Al gran jefe Si tienes tus chakras balanceados Gran jefe Mis chakras Están balanceados Él me está poniendo Está haciendo Que sí Bueno Ahora sí nos despedimos De todos los maestros El gran jefe De tu familia Porque esa es tu familia ¿Verdad que sí? Sí Y le damos las gracias Por estas Asistencias Y por su ayuda Gracias Bueno Sigan en la luz Y que la paz de la pradera Los acompañe siempre Hacen esto Bien Ahora sí Rocío Puedes hacer varias respiraciones profundas Y cuando estés lista Podrás salir del estado Donde te encuentras Totalmente renovada Así es Sano Con un concepto diferente De la vida Y sabiendo que lo peor Ya pasó Así es Ya se va a hacer Gracias Un concepto De la vida Para bailar Pues qué padre Qué bonita sesión, Rocío Qué padre Ahora sabes por qué veías el tipito de ellos Claro Ahí vienes ¿Valeó la pena la venida desde Chihuahua? Uy, se te fue un peón Sí, cómo no Ahora has entendido algunas cosas, ¿verdad que sí? Ya entendí todo ¿Me quieres decir cuál es tu apreciación ahora del dinero? El tema que estábamos hablando al principio, ¿no? Sí, que lo debo buscar Porque es parte de la vida Sí Se emplea y se ocupa, pero Solamente para lo que necesito Nada más No, porque a veces nos afanamos Pero está en mí, o sea Yo sí voy a tener mi casa Y voy a cumplir todo lo que yo quiero Y todo lo que yo necesito Porque siempre lo he hecho Soy tan bendecida que todo lo que he querido Lo he tenido Ahorita traigo un carro 2016 Pero si no Porque yo lo quise No, no, no No, porque yo lo quise ¿Sabes cómo no? No, nunca Jamás se pisoteaba nadie para yo escalar Nunca No Y nunca me lo voy a hacer No Dime qué fue Cómo fue el concepto Que Cuando él Está Bueno, cuando estamos tocando el punto del dinero Que queda obvio No le interesa ¿Cuál es la información que tú recibes ahí? ¿Qué opina el gran jefe de eso? Que lo que yo necesite Yo lo puedo buscar Ok ¿Y luego? Pues eso fue todo Lo que yo Lo que yo capto Que lo que yo necesito Yo lo puedo Yo lo puedo obtener Yo lo puedo buscar ¿No más? Y dijo que adentro Que buscara desde adentro la fuerza supongo Para obtenerlo O Que la riqueza está adentro Yo sé que soy rica por dentro Yo lo sé Y yo lo Y hoy lo constaté Yo lo sé Y yo soy parte de la vida de Jesús Yo también lo sé Porque ya Yo ya lo había sentido Pero Siento como que Como que lo Que él me dijo El gran jefe me dijo Que lo que yo quiera Yo lo voy a tener Porque yo lo voy a buscar ¿Se lo explicó? O sea Mayor afán Sí 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 Si quiero Un Unas botas Y no tengo En ese momento Dinero para comprarlas De aquí De aquí me va a salir El conocimiento Para adquirir ese medio Ándale Así lo sentí Así lo sentiste Ajá Entonces Que ese conocimiento También llegue ahí Para que sigas ayudando Más personas Desde tu corazón Sí Y con tus manos Y con tus manos ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí 11 de marzo De 2017 ¿Cuánto tiempo crees que llevas en ese sillón? Diez minutos Mira usted el reloj ¿Qué tal, eh? Casi dos horas Qué rápido se pasa el tiempo ¿Verdad que sí? Sí Lo primero estaba desesperada Porque no llegaba donde yo quería Pero ya cuando estaba ahí No hombre fue No, 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 no Fue excepcional De verdad Es mágico ¿Verdad que sí? Ahora ya están las respuestas ahí Ahora nos tocas en nuestra parte Sí El compromiso Con nuestra parte Si ya autorizaron Si ya permitieron Ahora sí yo comprometerme A poner mi parte Sí ¿No? ¿Quieres compartir tu experiencia? Sí ¿Te autorizas que subamos tu sesión a la web? Sí ¿Quieres que te tapemos la cara o no? Sí No dijimos nada que fuera así como privado No, pero ¿Cómo te sientes amstra? Está bien ¿Ya dijiste la fecha? ¿Ya te pregunté? ¿Qué fecha es? 11 de marzo de 2016 Sí ¿Qué fecha es? 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 Gracias por ver el video